¡Súntate, súntate! ¡Al pecho, al pecho! ¡Ay, ay, ay! Tienes que meterle el hombro. Nena, el hombro tienes que meterle. ¡Levanta los pies, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Pero no salen los pies! ¡Levanta los pies! ¡Levanta los pies! ¡Levanta los pies! ¡Levanta los pies! Parece que te paras, pero... No es fácil pararte, ¿eh? ¡Muy bien! ¡No frena! ¡No frena! ¡Dios! ¡Hemos perdido este! ¡Hemos este! ¡Abajo! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mal pecho! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alberto! ¡Pero vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!